Muy buenos días. Es el miércoles 10 de junio de 2020. Quiero hablar un poco sobre Audacity. Es un programa para grabar audio. Hemos hablado sobre grabar video, pero a veces queremos puro audio para nuestros alumnos. O es posible también usar el audio en una grabación de video, ponerlo en un programa como Audacity para mejorar y pulir un poco el audio. ¿Por qué estoy hablando de Audacity hoy? Pues tengo un podcast que es Ask the Flip Learning Network, mi último episodio publicado en el 20 de marzo hace tres meses y realmente lo grabé en noviembre. Y pues quiero publicar otra grabación que tengo de una amiga Andrea Cardona y pues estaba rescatando dónde están mis archivos y quiero publicarlo. Entonces ahorita estoy trabajando en ese momento al dentro de Audacity para pulir la grabación. Podemos ver, tenemos unos puntos de silencio y voy a quitar los puntos de silencio. Tengo que editarlo porque hubo un parte donde desconectamos y tengo que reponer el audio porque nos desconectamos, reconectamos como cinco minutos después y tuvimos que tomar la decisión de, oye, ¿dónde andamos? Y ya voy a publicar ese video. Y también tengo el parte de música antes del podcast y el parte de después y información sobre el podcast que tengo que poner al dentro antes de publicarlo. Entonces ando una hora así ahorita trabajando. Entonces voy a hablar sobre eso. Y también cuando estamos usando música, la música que yo estoy usando está hecha por Kelly Walsh. Él me dio permiso para publicarlo, pero a veces queremos buscar música o otros sonidos que está publicado bajo una esencia Creative Commons. Aquí en el Wiki de Creative Commons puedes ver que ellos nos van a apuntar. Buena idea para publicar. Es en Internet Archive o Soundcloud. Llamando. Yo no estoy publicando música, no tanto llamando. Y la otra opción es que qué tipo de música estamos usando al dentro de nuestra publicación. Y otra vez está apuntando a varias opciones para música que puedes usar sin problemas de licencia porque están bajo una esencia Creative Commons. Entonces yo, yo ha usado varios clips de música para mis producciones. Y dónde publicar. Aquí tengo mi cuenta en Soundcloud. Puedes ver que tengo unas privadas. Estoy pensando cómo publicar eso. Es una entrevista que hice para Bitácora con una colega en el Tecto Monterrey. Una entrevista que hice con alguien. Unos otros, pero tengo unos que son públicos. Incluyendo que una que publiqué el viernes pasado sobre qué es Creative Commons en inglés. Y otra opción es subir al Internet Archive. No tengo nada publicado aquí ahorita, pero es un nonprofit, sin fines de lucro. Y tiene varios recursos interesantes sobre videos. Películas, libros obviamente y otras opciones. Algo interesante es el Wayback Machine. Podemos hablar de eso en otro video. Pero opciones para publicar. Yo estoy usando Soundcloud. Voy a empezar a usar Internet Archive. Opciones para usar música en sus producciones. Y pues eso sobre mi podcast. Pero el software Audacity. Yo creo que a lo mejor voy a dar unos videos más largos de cómo usar Audacity. Porque eso es EduTips. No voy a dar videos largos en EduTips. Pero pueden encontrar muchos, muchos videos en YouTube de cómo usar Audacity para editar videos. Audio, perdón. Y pues eso es el Tech EduTips para hoy. Y espero que tienen un excelente miércoles. Adiós.